Hola amigos, nuestro tema de hoy es cómo reproducir mi orquídea más de valia. Mi nombre es Daniel Piedreita, un enfermo por las orquídeas, un apasionado por enseñar. En Alma del Bosque es un pedacito de corazón que nace con la idea de capacitar y de enseñarla a todo el mundo, este maravilloso mundo. Hoy vamos a tocar un tema bien especial porque las orquídeas se reproducen por semilla, se reproducen por división de plantas, se reproducen por keikis o se reproducen por meristemas. Hoy vamos a tocar un único tema, es cómo vamos a reproducir o cómo vamos a partir esta más de valia tridens, que es una planta ecuatoriana, cómo vamos a dividirla y por qué la vamos a dividir, por qué esta se debe dividir o resembrar, cuántas plantas vamos a sacar, cómo las debemos resembrar. Aquí tengo un poquito de sustrato para que la resembremos. Cuál es el momento ideal de la resiembra y verás que es muy fácil y que así podremos reproducir nuestras plantas con muchas más. Seguramente aquí sacaré de 8 a 10 plantas de esta sola planta, más de valia tridens, que ahorita estuve en Manizales, en la exposición de Manizales y esta planta quedó de primer puesto con trofeo porque era una más de valia multiflora y realmente la quiero dividir porque es una planta que quiero tener varios especímenes de ella. Muy bien, entonces vamos a desarrollar todos los temas. Una de las formas de reproducir de las orquídeas es la división de la planta, es la forma más fácil porque por semilla pues hay que hacer todos unos procesos, hay que dejarla, hay que polinizarla, hay que ponerla a que crezca la cápsula, una cantidad de procesos y ese proceso se demora para tener una planta alrededor de tres años. La otra es por meristemos, o sea, sacar un pedacito de esta planta que te lo llevas para un laboratorio, en el laboratorio la reproducen y todos sus hijos van a ser igualitos. Y la otra es por keikis, que keiki en habayano quiere decir un nuevo hijo. En Manizales nunca hemos visto un crecimiento de keikis como si ocurre en otros géneros, como epidendron, como panelopsis, como dendrobium, los que es más común que se vean keikis. Entonces, vamos a reproducir nuestra orquídea más de balia haciendo una división. Entonces, el primer ítem, ¿por qué lo tengo que hacer? Esta más de balia primero ya está muy cerquita al rin de la matera donde ya no tiene espacio para seguir creciendo. Lo segundo, es que esta más de balia tiende a tener un crecimiento hacia arriba, a ascender. ¡Ay, perdón! ¿Qué tosito me acabo de dar? Entonces, la planta va creciendo hacia arriba, entonces, como que la planta va cogiendo hacia arriba y debe estar sembrada a esta profundidad, donde te estoy mostrando mis dedos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, los nuevos hijos están naciendo en las pequeñas raíces. La están naciendo. Mira esta. Mira, por ejemplo, aquí se ve perfecto. Mira las nuevas raíces donde están naciendo. ¿Sí las ven? Entonces, yo les quito esto. Ven las nuevas raíces. Venlas ahí están. De esas nuevas raíces, sería mejor que esas nuevas raíces estuvieran en el suelo. Y ya están muy encima, mira esta otra, donde vienen las raíces, aquí viene. O esta otra, donde vienen naciendo las raíces, acá. Entonces, por esa razón, yo ya la tengo que sacar para volverla a sembrar a esa base que les debo mostrar. Entonces, para sacar esta planta de la materia, debemos hacerles unos pequeños masajes a la materia para que ésta afloje, porque muy posiblemente está tocando toda la materia. Debe estar cubierta de, permiso, va a coger una basurera. Para botar todo, les recuerdo que todo lo que estaba en este sustrato se debe botar. Se debe botar porque puede estar ya muy viejo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la planta, que mire que tenemos ya todo el sustrato, toda la planta. Entonces, vamos a quitarle. Lo primero que vamos a hacer es quitar todas estas, como a quitarle todo el sustrato, haciéndole unos pequeños masajes. Ahora, como vamos a dividir la planta, todas estas raíces se van a desbaratar. Entonces, por eso yo estoy no siendo muy cuidadoso con las raíces, porque esas raíces, la gran mayoría las voy a, las vamos a cortar. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que llevo todo el sustrato. Entonces, si miramos que hay unas entradas, hay unas formas, aquí hay una, yo puedo entrar por acá, mire, aquí, o sea, por aquí puedo partir, o por aquí también puedo partir. Si ven que hay unas divisiones naturales de la planta. Entonces, por aquí también yo puedo partir. Entonces, primero que yo hago es darle vuelta a la planta a ver por dónde me puedo meter. Y una vez encontrado, mire que yo no necesito ni tijeras, no necesito para esta planta. O sea, puede que en algunas ocasiones sí, pero para esta planta, yo simplemente abro la planta. Mire que la estoy abriendo. Mire que la estoy abriendo. ¿Listo? Y mire que sigue botando sustrato. Entonces, mire que las plantas, yo no tuve que, entre menos tijeras se haga, mire, mire, mire como se abre solita. Entonces, vamos a quitarles, vamos a empezar a sacarle hijos, mira, hijos naturales, mire, mire. Sin hacer mucha fuerza. Entonces, aquí ya tenemos una plantica. Vamos a empezar a buscar por dónde hay más hijos naturales. Aquí tenemos otra plantica, mire, mire. Mira. Dos planticas. Vamos a seguir mirando. Aquí tenemos una división, vela. Aquí se ve natural. Entonces, tres planticas. Miren. Cuatro planticas. Vamos a quitar todo esto para que después le tomemos foto a todo esto. Aquí hay otra natural. Cinco planticas. Aquí, vea. Miren. Otra natural. Seis planticas. Esta está muy, como muy llenita. Dejemos las siete plantas. Vamos a coger el otro pedazo. Aquí hay una naturalísima, vea. Nueve planticas. Tenemos otra. Diez plantas. Vamos a quitar todo esto. Que me voy a llenar de muchas, más de valias tridens. Que es una mata espectacular. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos esto que vamos a tener muchas. Aquí, vea. Aquí se me cayó otra, vea. Otra plantica. Aquí tenemos, vea este huequito que nos ve aquí. Y aquí esta se puede dividir en dos, vea. Nueve. Diez. Aquí me dice que está mostrándome. Y aquí me está mostrando otra. Otra. Once. Aquí hay otra. Doce. Y por qué hay que dividirlas. Porque como están en diferentes, aquí está. Trece. Y catorce plantas. Mire pues. Mire. Tomemosle. Filmemos muy bien todas esas plantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis plantas tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dieciséis plantas? Primero vamos a desinfectar la tijera. Obviamente ya sabemos que la tenemos que desinfectar con esta pipeta o con este quemador porque yo necesito subir la temperatura a mínimo 80 grados para matar las posibilidades de hongos y de virus que tenga la tijera. Y vamos a enfriarla con el agua. Miren cómo bota el humo. Miren cómo bota el humo. Yo ya la tocamos con la tija. Ya está seca. Ya está fría. Entonces, ya estoy seguro. Y esta ya la desinfecté. Para toda la misma planta. No tengo que desinfectarla más veces porque voy a trabajar con la misma planta. Ahora, aquí tenemos una plantita. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Primero le voy a quitar las flores. ¿Qué pesar? Sí. Pero hay que quitarle las flores. ¿Por qué? Porque más pesar me da una planta que le va a quitar raíces y que siga sosteniendo una flor. Entonces, le quito las flores de primero, en primer lugar. Da mucho pesar. Pero ya, se la quitamos. Ahora, toda esta cantidad de palitos acerca a la cámara, toda esta cantidad de hojas viejas, que ya son palitos, yo los jalo para, los jalo, y eso se arrastra normalmente con todas las raíces viejas que tenía. Mira, entonces, yo voy quitando todas las raíces, todos los palitos que habían, para que todos estos palitos, porque aquí nunca hay raíz buena. Las raíces normalmente están relacionadas. Las raíces viejas están, mire esto. Aquí están todas las brotes viejos. Entonces, vamos a quitar todas las partes viejas y ya hice eso, entonces empezamos a quitar las raíces que nos parecen que están cafés, que no están bonitas, pero eso lo vamos haciendo con calma, sin afanes, bien hecho, quitando como las raíces que no nos gustan. Aquí estamos viendo, y allá, yo diría que esta planta, ya le quitamos todo lo que no nos gusta. Todas estas raíces, ya son raíces de la planta original que están trabajando. Vamos a coger la segunda planta. Hacemos lo mismo. Los voy a hacer por ahí unas tres o cuatro, para que cojan confianza y aprendan, vea. Entonces, vamos a coger las hojas viejas, los tallitos de las hojas viejas, vamos a buscarlos. Vamos a dar la vuelta a buscarlos, estos tallitos que ya no funcionan más, y vamos a quitar todas estas, mire, todo esto se ha de quitar. Absolutamente viejo y podredo. Pero mire que estoy haciéndolo con calma, que no hay afán, hay que saber seleccionar las partes que están afectadas, lo que no sirve, y ya del resto, yo ya veo. Mire que yo, para tocarlas, las plantas, yo no toco casi el sistema radicular, únicamente y estrictamente lo que veo, que está feo, pero el resto no le pongo la mano a nada más. Vamos a coger, está bien chiquita, entonces mire los palitos que tiene, y ellos se caen solos. Mira, mire, mire cómo salió de fácil, mire. Este palito. Quedaron sus ojos, aquí hay otro palito que tampoco sirve, y quitémosle la flor. Listo. Muy bien, así debemos hacer con todas estos palitos, que son residuos de hojas viejas, las que hay que quitar. Entonces uno ya, ellos salen solitas, entonces quedan las hojas absolutamente perfectas, las raíces absolutamente perfectas. Así, debo hacer con, pero vamos a coger una que esté bien llevada, mire esta. Vamos a coger esta. Aquí todo esto se debe quitar, todo esto se va a quitar, pero se va a quitar solito, vas a ver. Entonces vamos a quitar los palitos, porque es una cepa que hay vieja, que está ahí debajo, entonces esos palitos, vean, mire. Los palitos, ya sabemos que son las hojas viejas, que ya se secaron, y entonces quedaron esos palitos. Mira, mire. Miren, 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 miren. Y miren que esto ya sale soledad. ¿Veo qué tan difícil? ¿Qué fuerza la que me toca hacer? Nada, porque eso ya está totalmente viejo, y esas cepas me pudre el resto. Yo aquí estoy quitando lo que vea que no me gusta. Pero mire que soy muy respetuoso con las raíces, de no estarlas sobando y sobando, que no me gusta. Entonces así quitamos la flor, y así ya queda nuestra planta. Una vez hecha con todas estas plantas, hecho lo mismo, vamos a desinfectarla con un desinfectante. Aquí lo estoy echando casumín, entonces vamos a echarle, vamos a desinfectar. ¿Por qué? Porque por todas estas heridas que creamos, la planta, aquí hay una hoja como muy suelta, quitemos la, vea. Es una pequeña plantica, después la ponemos con otra, pero para que, para formar, para que capacitemos bien, y ustedes aprendan bastante, vamos a desinfectar muy bien con casumín, un centímetro por litro, ya tenemos la planta lista para hacer sembrado. Ahora, como ya sabemos, mire la última hoja, venga, les muestro, acércase bien, mire las raíces, donde están. Aquí las ven. Bien. Pues hasta ahí debo enterrar la planta. Estas son las florecitas, quitemos bien la florecita. Y entonces, cuando yo vaya a sembrarla en una matera, como esta, obviamente, no toco las raíces, y la debo sembrar hasta donde le dije, hasta aquí. Muy bien, entonces, si queremos, yo ya tengo la mata, en la mitad de la matera, ya sé hasta donde la debo tapar, pongo el sustrato, apretamos bien para que la planta quede bien amarradita, bien. Mira aquí están las raícitas, ahí las ven. Sí, la ven. Le falta tapar un poquito para que ahí ya no las vean y ya la planta quedó perfectamente bien sembrada. Ya sabemos, amigos, que esta es una de las formas de reproducir una planta. Aquí tenemos la más de baleatridenz, entonces vamos a marcarla y vamos a ponerle una etiqueta. Se la vamos a poner a la mata nueva. A todas estas hay que hacer etiqueta. ¿Esta etiqueta por qué sirve? Para marcar qué especie es, entonces yo puse aquí más de baleatridenz, se la pongo acá y ya la tenemos perfectamente bien puesta ahí. Claro que a mí me gusta esta, antes de contarles otra cosa, esta es la matera vieja. Esta matera se debe lavar y desinfectar. Voy a ir por un alambrito, espérenme un segundito, por ejemplo, este alambre, en vez de ponerla así, que no me gusta porque se mueven las etiquetas y se cae muy fácil, vamos a pegarla en la matera, entonces voy a calentar un alambre. Voy a calentar un alambre, luego vamos a hacerle un huequito a la matera, mira, ya la perforé, y entonces ya aquí más de baleatridenz, la ponemos aquí y más amarrada, que encomienda por abajo. ¿Vean cómo quedó? Aquí quedó súper amarrada y aquí nunca se nos va a perder la etiqueta de esta planta. ¿Listo? Entonces voy a hacerles un recorderis, es una de las formas más fáciles de reproducir orquídeas, más de baleas. Aquí de una sola planta tuvimos, vamos a tener 16 hermanitas. Esta planta es ecuatoriana, quitemos todas las raíces feas, no toquemos con las manos las raíces, solamente las feas, desinfectemos esas raíces después de haber terminado la operación y volvemos a sembrar hasta donde está en los nuevos crecimientos, que es ahí donde la planta debe ser sembrada. Bueno, acuérdate de que nos puedes seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook, y si te gusta y si quieres aprender más, te invito que te metas a la plataforma de Alma del Bosque, www.almadelbosque.com y busca los cursos online, virtuales, que estamos haciendo sensacionales para que tú quieras profundizar en estos temas, que tenemos clases impresionantes y a mucho más profundidad para que tú aprendas mucho más. Y si te gusta y te quieres divertir y para pasar un día fantástico, te invito al tour de Alma del Bosque para que mires esta colección que son 15.000 plantas y cuando vengas seguramente vas a encontrarte con más de 1.000 plantas florecidas. Te espero, te espero que te haya gustado, dale like y vuélvete embajador de Alma del Bosque que esa es nuestra razón de ser, aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Hasta pronto.